muy bien gente linda y así como lo anticipaba me visita daniel eneno que haces daniel como andas querido? como estas Alex querido? tanto tiempo, que fenómeno, que buenas cosas, gracias tanto tiempo, pero fácil dos años que no nos veíamos porque nos agarró la pandemia totalmente, como andas hermano? si no se si dos años o más, yo te diría que también más, si, hace una banda, no, pero bueno tengo muy buenos recuerdos tuyo, yo siempre, la verdad que no por nada viste, pero un laburador de trinchera, totalmente, en eso creo que nos identificamos, yo tampoco, yo estoy en la trinchera también, que es importante, para mí el laburador, todos los estadios del trabajo son importantes, de gerenciamiento, pero no podes salir nunca del trabajo de trinchera, en el momento que te fuiste al trabajo de trinchera, chau, totalmente, viste? al piste se llama, porque te lleva puesta la, totalmente, el movimiento del mundo, así no más, como andas carido? tanto tiempo, contame un poco muy bien, la verdad que si, bien, 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 trabajando, cocinando, como siempre, con mi lugar y además dando clases, también ahora volví, regresé con las clases de cocina, ahí en el mismo lugar, en el restaurante, pero bueno, siempre haciendo cosas, asesorado, estuve también en el hospital, asesorando, y si, un año y pico también, al personal de cocina, con el diseño de la cocina, que se hizo la cocina nueva en el hospital, así que este, también estuvimos trabajando ahí, bueno, así que de todo, siempre... bien, bueno, vamos a contarle a la gente que por ahí, quien no te conoce, Daniel Elneno, es un chef de nuestra ciudad, ya de añares, añares, este, inclusive ha sido también conductor de su propio programa de televisión, este, que ahí yo te conocí, ahí te conocí, que yo me enganchaba, enganchaba, porque tiene una forma de cocinar en particular, que a mí me gusta y a mi señora nos encanta, además, esto como relatas, ¿no? Entonces, eso también, y nos reencontra enganchábamos con la cocina, que se yo, así que bueno, así lo conocí a Daniel, y bueno, después, obviamente, con el tiempo, nos lo conocimos personalmente. ¿Has pasado por, en esta ciudad, por de todo? ¿Has hecho de todo? Cuéntanos un poquito, un poco de experiencia. Sí, acá lo que yo, uff, Dios mío, cuando me vuelvo a Tandil, yo soy nacido aquí en Tandil, me vuelvo en el 2002, después de la crisis, digamos, en Buenos Aires. Ah, ya, claro, ya, tremendo, sí. Mirá, hago, clen, 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 claro, así, te la representé toda, ¿no? Porque, aparte, hiciste eso, y una de las cosas que cuando, me acuerdo de eso, me acuerdo, estaba en el balcón y era escuchar cacerolas por todos lados. Pero bueno, me vuelvo a Tandil, con un proyecto, digamos, que quedó trunco, porque bueno, en Buenos Aires tenía un negocio de hongos japoneses, con mi socio Yuji, que justo queríamos poner los galpones aquí y todo, fallece justamente justo, así que quedó todo. Trunco, yo ya venía con la universidad tratando para empezar a hacer un taller de cocina Sabores Serranos, que le puse. Claro, claro, como el programa luego, en el 2002, así que me abrieron las puertas en la universidad, la verdad que muy divinos, donde ese taller de cocina Sabores Serranos estuvo durante nueve, diez años, un montón, un montón. En el 2000, bueno, asesoré varios restaurantes, abrí mi propio restaurante, el primero, Traún, en Fuerte Independencia, del 2005 al 2015, diez años ahí, y después, bueno, también con el municipio, dando charlas de turismo, siendo a Pinamar, incluso a dar charlas sobre Tandil, asesorando hoteles, acá, a diferentes hoteles, con el diseño de cocina también. Sí, que es un relaburo ese. Es un trabajo muy complicado porque, digamos, uno lo que trabaja es sobre los espacios operativos de cada cocinero, de acuerdo al lugar que vos, o sea, hay un trabajo, un trabajo incluso con ingeniería. Te iba a decir, un trabajo de ingeniería, y conozco un poquito, humildemente, porque Lore trabajó en gastronomía, fue camarera muchos años, así que nosotros tenemos cocina, hemos visto la cocina. De verdad, Lore, sí, 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 me acuerdo. Y el tema es este, que tiene que estar hecho por gente que sepa. Sí, que sepa. Si no es imposible. No, no, es imposible. Porque vos, el que sabe es el que estuvo trabajando en el lugar. Es como que a mí me digan, bueno, diseñé un estudio. No, eso tiene que ser imposible. Imposible. Tiene que ser alguien que estuvo trabajando en un estudio. Bueno, esto va acá, esto va acá, tatatá. O sea, por lo general en las cocinas, a veces, o el gran porcentaje es, gente que dice, bueno, ponemos un restaurante y no somos gastronómicos. Y armán la cocina, primero armán el salón, que todo vea, que todo es muy lindo, que todo es muy lindo, y la cocina después queda al final, y los chicos están trabajando en un lugar así, transpirando todo, ¿no? ¿Me entendés? Y es al revés. Es al revés. Hay que empezar. Tiene la cocina para afuera. Porque vos vendés alimento. Obviamente. Exacto. Entonces, bueno, hay una, sí, 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 una cuestión, y a mí me gusta justamente eso, sí, 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 es interesante. Armar, sí. Sí, he hecho muchas cocinas. He diseñado de diferentes lugares, no solamente en Tandil, pero sí. En otras partes, sí. Sí, sí, sí. También has viajado. Y también he viajado, también. Y bueno, viví en Carilobo también, cocinando en la época, en la década del 90, sí. Ah, o sea, has estado vaciando bastante. Sí, sí, sí. Pero bueno, y ahora en Tandil, tranquilo, más tranquilo. Ahora, gracias a Dios, Tandil estamos bien. Sí, menos mal. Menos mal. Porque te digo, el 2020, que fue un tema... Tremendo. Para todos. Para todos, sí. Para todos. Fue un hachazo importante. Pero bueno, también en el área gastronómica sufrió esto de no poder abrir las puertas. ¿Pudiste reinventarte con el delivery? Justamente eso. Sí, sí, era cocinar, repartir. Todo. Era penoso ver un fin de semana el restaurante todo apagado, donde no hay circulación de gente. Que uno recibe a la gente para que la pase bien. Imagínate vos tenés cerrado y nada. Y salir corriendo a repartir y volver y cocinar y... Fue para, digamos... Para olvidar. Sí. Una experiencia... Sí, sí, exacto. Vos decís, bueno, son experiencias que son válidas, pero son esas que vos decís, bueno, no las volveré a repartir. Claro, sí, sí, porque aprendés de eso, pero a su vez no querés, porque la verdad que fue angustiante. De terror. Sí, sí, angustiante. De terror. Bueno, sí, y aparte de esto se vio... Más por lo que alquilamos, ¿me entendés? El espacio, ¿me entendés? Que encima no son baratos los alquileres. No, encima, bueno, no hablemos de terror. Mejor lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, has estado haciendo de todo hace muchos años y ahora, nuevamente, nunca te separaste de esto. No, no. Vente que está, es tu palo, listo, ahí. Exacto. Exacto. Bueno, bueno, cortar con las clases, pero bueno, ahora vuelvo a retomar un poco, más relajado, pero bueno, igual siempre con cuidándonos, ¿viste? Sí, sí. No sé yo, no sabemos nada, nadie sabe nada, pero para eso no. No, esa cosa es raro. Sí. Y el tema también psicológico, también a todos nos ha afectado ciertas, el tema no solamente de las restricciones, hubo también una introspección individual en cada uno. Absolutamente. Vos sabés que, le dije, gran parte de lo que ha pasado tiene que ver con, se han como multiplicado por ahí esos estadios que nosotros por ahí, si tenías miedo en la pandemia, puf, vino al presente, ¿viste? Y decías, no, antes tenías miedo a alguna cosita y de repente no, al bichito este que vino a hincharnos, ¿no? Entonces, no, no, que, y bueno, entonces empezaron ciertos comportamientos que obviamente avanzaron y se recontracomplicaron. Nosotros siempre decimos lo mismo a nuestro público, que se cuiden un montón, pero que no tengan miedo. Claro, exacto. Porque, ¿qué pasa? El tiempo es hoy, es ahora. Y vivir con miedo es... Se te va, o sea, la vida es así cortita. Encima que sí. Ayer hablábamos, ayer hablábamos de cómo se pasa el tiempo. Justo ayer, sí. Digo, es tan rápido, se nos pasa tan rápido, que vos decís, bueno, todavía, ok, me tengo que cuidar, sí, cuídate, bárbaro, voy, tapabocas, me lavo las manitos, mantengo la distancia, pero anda, salí a cenar, por favor, salí a tomarte un vinito, salí. Sí, porque si no, si nos quedamos adentro no podemos disfrutar nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Esta trabaja así, ¿eh? Y la parte social es importante para todos, ¿viste? El hecho de no socializarse, la verdad que no lo hace bien, ¿viste? Sí. Así que sí, bueno, estamos, la verdad que, gracias a Dios puedo hacer lo que me gusta, como vos, sí, porque vos estás aquí, yo estoy en la cocina, plá, plá, todo el día también, apenas, por eso es que hay esa empatía, te lo juro, vale, que sí, sí, sí. Distintos palos, pero bueno, vos fijate que nos tocamos, porque a vos también te gusta la televisión, entonces, digo, qué loco como, y a mí me encanta Morfara, así, así que bueno, bueno, viste que yo me armé mi espacio ahí con el barcito. No, tenés, pero aparte, esto también, de cuando, no sé, ahora dos años o tres que no venía acá, o más, tres capas, o tres capas, sí, sí, sí. Y el cambio que le has dado, o sea, el luquete, el luquete, pero aparte, yo sé que lo haces vos, que es como, pasa a mí, y te digo que es, este, sí, el día y la noche. Felicito, la verdad que, porque le pones el hombro, que es lo que hay que hacer, viste, se valora mucho más, sí. Mira, yo cuando arranqué con este proyecto, siempre dije lo mismo, que la gente nos vea crecer, yo arranqué con una cámara, una sola cámara, dos computadoras, los transmisores, chau, listo, otra cosa mariposa, que nos vea crecer, porque, viste, si no querés, ¿Hacer? No, 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 de entrada... ¿Cuánto aguantá? No, por eso, aparte, te digo, los castillos que los armas así, pero de uno, trupe, se cae. Sin cimiento. Esto, exacto, diste la palabra. La palabra, sí. Importante armar un buen cimiento de a poco. Y mandarle para detrás. Exacto, no es todo de golpe, es un proceso. Bueno, me pasó cuando empecé a dar clases en la universidad, subía los cacharros para dar las clases ahí en Pinto y Chacabuco, armábamos como podíamos y tenía una nafe con dos bollitas. Ah, espectacular. Punto. O sea, me entendí, bueno, ahora ya... Pero no, no, es todo a pulmó, como decía Alejandro Lerner. Resma, es resma. Pero bueno, el trabajo de trinchera y llevar lo garantiza que uno vaya haciendo las cosas despacito, pero bien. Dijo una vez alguien que usaba gorrín así, dijo, vísteme despacio que estoy apurado. Muy claro. El señor que se ponía la manito así y tenía unas ambiciones más grandes que... Que sí, sí. Totalmente. Mamadera, pero bueno, digo, esto también tiene que ver con nosotros, ¿no? Eso sí. Vamos despacito. Coincido para poder ir. Exacto, sí, sí. Es más efectivo. Sí. Y uno también está más tranquilo porque está convencido de que vos podés hacer esto. No, 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 dale, hacemos. No, no, no. Hay que hacer lo que uno, hasta lo que uno puede hacer. Después vas avanzando desde a poco. Sí, 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 tal cual. Sí. Daniel, ¿cómo ves el área? Bueno, obviamente a vos te toca absolutamente el turismo, ¿no? Sí, exacto. Porque es parte, más allá de, digamos, que gran parte de la población le gusta salir a comer, se da ese mismo, por suerte ves que se toman ese momento para ellos. ¿Cómo es el tema del turismo? ¿Ya se reactivó? Sí, bien. Bueno, justamente ahí... Vamos a empezar... En el 2002, cuando la crisis, lo que hizo fue el primer paso del turismo interno en el país. Ajá, claro. Claro, por el tema del dólar y que tal, 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 antes era normal viajar, tomarse aviones e ir. El turismo interno, pero en todo, desde Mendoza mejoró, Mendoza, la Patagonia, se empezó a valorar el insumo regional. Bueno, esta, digamos, crisis o todo el tema pandemia y todo esto, lo que ha hecho que también la gente no se toma aviones por el tema del miedo al contagio, que no sabes si te agarras o no podés volver, o que por ahí, y te caes por ahí en un país que por ahí no te pueden atender, o hay un... está complejo, está bravo. Entonces, el turismo interno nuevamente en el país está creciendo. Bien. Gracias a Dios, bueno, a todo... Dentro de todo lo malo, hay un universo. Hay un universo, sí, sí. Porque, digamos, vamos a sacar esto en positivo, que justamente está viniendo mucha gente a Tandil, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el interior, de la misma provincia y de otras provincias. Y mucha gente también se está quedando a vivir, también. Sí, bueno, eso también es. Eso es tremendo, es diario. Viste como que pasa esto, ¿no? Vienen a conocer el lugar y, claro, ¿cuál es el tema? Están viviendo, ponen, en capital. ¿Vienen en capital? En este momento es difícil. Está bravo, ¿viste? A mí no me gusta ni... Perdón, pero no me gusta ni... Claro, sí. Me cuesta mucho, la verdad, ¿no? Cuesta mucho, sí, sí. Uno que está tan acostumbrado acá... Por eso, porque acá tenemos tiempo de ver a nuestras amistades, a nuestra familia, obviamente, tenés tiempo de salir a caminar, y tenemos, gracias a Dios, tenemos un paisaje rápido, y tenemos el mar cerca. Si querés ir al mar, en una hora y media estás en el mar. Sí, absolutamente. O sea, estamos estratégicamente... Es buenísimo. Perfecto. Así que tenemos que trabajar entre todos, unidos. Sí. Vos sabés que eso es... Y ser solidarios, ser solidarios también. Sí. Hay, viste, hay crisis, digamos, a nivel mundial, no solamente nada, ¿no? Pero, bueno, el tema personal, hay que... Yo creo que hay que ayudarse. A la gente que quiere empezar a aprender cosas, Sí, hay que darle bolilla al emprendedor. Sí, sí, aparte uno, también ayudando y cooperando, se siente mejor, también, viste, y más cuando por ahí ves buenos resultados, el hecho de capacitación, esas cosas, la verdad, que... Es lindo. Bien, bien, es lindo. Porque vos sos docente. Sí, yo te... Y viste, es lindo. Es lindo. Es lindo. Y es re lindo. Ves a la gente como se engancha, y como da sus primeros pasitos, y profe, me aviso la cosa. ¿Por qué no se está en marcha? Por eso. Ya está. Ahí se... Un día me dice una alumna, ¿no? Me dice, profe, usted enseña todo. Todo. Me dice, usted enseña todo. No, porque encima este rubro es bravo. Claro. Este rubro es obligado. Y yo le enseña todo. Digo, yo ya estoy hecho. Claro, es como me pasa a mí. Ya estoy. Yo ya estoy andando, disfruto de lo que hago, ya está. Exacto. Lo que hago ahora, es todo lo que aprendí en tantos años, es compartirlo, ¿listo? Claro. Y hagan sus pasos. Compartirlo. Sí. Viste que, en la pandemia trajo algo que también fue algo interesante. Cosas no tan buenas, como que multiplicó esto que hablábamos anteriormente, si estaba con alguna fobia, alguna cosita la sacó. Pero después trajo otro grupo, y ahí me incluyo, a potenciar también esta cosa de lo social, de lo que tiene que ver el servicio, de compartir. Sí, de compartir. Decir, che, hermano, ¿qué te está pasando? ¿Viste? No, vos sabés que vengo. Ah, bueno, ¿estás mal? A ver, ¿cómo podemos pegarle para adelante? Claro. Sí. Hay que fijarse más en eso. Sí, hay que fijarse más. Sí, 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 totalmente. Y, con respecto a la cocina, lo que tiene también de bueno es que une. Sí, es un vida. Extraño, los talleres de la universidad eran re lindos, porque había chicos universitarios que iban, y además, gente que lo tomaba, no solamente para trabajar, no solamente para trabajar, sino amas de casa también, que querían mejorar su cocina, porque es importante a veces, viste, en la señora abre la heladera, o el señor, ¿no? Abre la heladera y a veces no sabes qué hacer o cómo utilizar ciertas cosas sencillas, ¿no? Más ahora que tenemos que aprender a manejar todos los insumos. Bueno, extraño un poco ese feedback con los alumnos, grupos divinos, gente de hecho, gente amiga. Ah, no. Lujo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Me he sentido muy nervioso porque no pasó lo mismo. Sí. Y con el tema de la virtualidad, ¿no te encontraste por el trado? Vos sabés que no pude. No. No, soy un desastre con eso, sí. Si me decían, ¿por qué no das clases con Zoom? Pero no, o sea, tenía que tener a alguien que me filmara o algo, ¿viste? Algo voy a hacer, algún cortito de cositas sencillas. Seguramente. Vamos a tener que ir un técnico porque yo no... Vamos a tener que hacer cortes. Yo por la cuchilla sí las he agarrado, pero no las camaritas. Sí, sí, sí. Vamos a tener que armar. Sí, estaría buenísimo. Absolutamente. Vos sabés cuando arranqué la barrita ya, al principio de los primeros programas, yo traí, estaban dentro de la mesa, ponéle los chorizos, los quesos, estaba todo sin cortar. Entonces, ¿viste? Iba cortando, ¿viste? Ah, eso de jugar al cantinero, también el tramo, me encanta. Y de servir, ¿viste? Tengo esa cosa, me gusta aprender al comenzar. Claro. Entonces, bueno, servir y todo. Y bueno, después, empezamos a interactuar cada vez más con la gente, entonces dije, no, necesito estar más atento a la charla. Claro. Entonces digo, no, no, que es lo concentrado que usted. Sí, 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 me encanta igual. Claro. Porque en realidad lo que hicimos fue replicar una charla de amigos. Claro. ¿Qué hace? Cuando nosotros nos juntamos, ¿qué hacemos? Mientras charlamos, cocinamos. Cocinás y picoteás algo y tomás una cervecita o un vinito. Eso de compartir, eso es fundamental. Es alucinante. No, sí, 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 qué bueno. Bueno, por eso es que vamos a hacer una... Ahí no tenemos que hacer. Una picadita ahí, charlando y de anécdotas de comer o de ciertas situaciones. Porque el tema de la comida, ¿viste? Saca temas, a veces vos estás compartiendo una comida con alguien y son disparadores de temas. De que vos te acuerdes por ahí, una papa, uh, mi abuela hacía una papa, que papa, pe, pe, pe. Y nos juntábamos a comer con mis tíos. O sea, vos tengo... Para contar con eso, ¿no? Soy descendiente alemanes. Así que imaginate... Me encantó. Tengo de... Hay de todo. Hay de todo. Y mi vieja cocina... No, no. No sabés, natitán. Bueno, esto que estamos... Me encantó. Me salió a tu mami. Y a Lore también. Ahí está, Lore. Ahí está, mirando a Lore también. ¿Cómo, al margen de esto, estamos hablando un poco del turismo? ¿Cómo ves el turismo, digamos, para lo que tiene que ver el año que viene? Porque esto ya empieza a querer normalizarse, ¿no? O sea, yo lo veo como que, más allá de todo, que han bajado los casos, ¿viste? Yo lo veo más como que más tranquilo. Se vacunó un montón de gente. Gente, ¿cómo ves la perspectiva que sería... Porque ya estamos en septiembre, ya se termina el año. Yo no puedo creer el año. No, 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 tremendo. ¿Cómo ves lo que vendría a ser enero o 2022? Bueno, justamente hablando con amigos, colegas, que también se dedican no solamente a la gastronomía, sino a producción de productos que se venden turísticos, ¿no? Sí. Se proyecta, todos los fines de semana, Tandil viene completo casi. ¡Qué bueno! No todo completo, pero de un 70 a un 90% los fines de semana largo. Y de acá, te digo, y de acá, Semana Santa, sí. Sí, ya te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bandar de 10. Sí, bandar de 10. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar, mimar al turista. Sí. Darle lo mejor, ser servicial, o sea, que no solamente se lleve de que el lugar es lindo, los paisajes y demás, pero que los servicios sean reales. Entonces, viste, que, por ejemplo, la costa tiene, hay lugares que se dan buenos servicios, pero la costa tiene lugares muy precarios. Trabajé mucho tiempo en la costa, por ahí lo puedo decir, ¿no? Sí. Entonces, tratar de hacer algo bien fuerte, firme y, como dijimos hoy, que sea un proceso, digamos, efectivo y con buenos cimientos. Sí. Hay que capacitarse, hay que estudiar y trabajar, las dos cosas. Hay que hacer la diferencia entre despachar, hacer tipo, te despacho, y otras veces atender como corresponde, con los conocimientos, porque no es solamente, por eso digo, como uno ya estuvo en el tema de gastronomía, sabe, más o menos por ahí, cómo viene la mano, cuando te atienden bien. Sí, no, bueno, sí, 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 sí. Y reconocer, claro, sí, sí, y aparte reconocer también, porque a veces es importante ser sincero cuando vos te equivocaste con algo o no pudiste atender lo que no, porque en un momento que se te signó, explicarlo o contarle al comensal o, digamos, de que, de lo que te está pasando, que por ahí no podés cumplir con lo que, o sea, hay que ser sincero ante todo para poder, de esa manera podemos cuidar nuestro trabajo, a futuro, es así, hay que sembrar continuamente. ¿Sos de visitar las mesas? Cuando termino el despacho, sí, porque estoy como... Taza full. Hijo de despacho, primero de producción, cuando termino... Claro, por eso, entonces cuando saco el último plato, paso a ver cómo estuvo todo, sí, 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 bien, sí, 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 sí. Es lindo también eso. No hablo mucho, por ahí, porque a veces quedo agotado, viste, oye, y también, a veces me da un poco cosa, porque por ahí estás en la mesa y justo hablando, así un tema central y pasar a interrumpir y justo, o sea, preguntar, tenés que ser un poco... Está todo bien, sí, está todo bien, pero sí, sí, lo importante es que saber a ver cómo está la gente pasando la... Que le... Yo, para mí, la música y la decoración y la iluminación... Tengo que ir... Y la comida, no, obvio que están... Tengo que ir por la ponorena, tec, están invitados más que nada. Tengo que ir fijo, fijo allá, porque, no, no, porque aparte, la gente ya sabe, yo no salgo ni a la esquina. No, pero bueno, no, no me encantaría. Sí, tengo que ir. Sí, 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 están, obvio, súper invitados y... Bueno, gracias, hermano. Para así, compartimos un vinito y charlamos. Eso es lo lindo, ¿no? De tomarse un momento para ir a charlar y sobre todo saquen a su pareja porque si no... No van a echar luz. Sí, no por eso. Sí, sí, sí. No, es importante compartir eso con tu pareja. Del hecho de... Porque es una ceremonia, ¿viste? No sé, yo para mí eso es fundamental. Salir sin los pibes, el que tiene pibes, el que tiene pibes, disfrutar ese momento y bueno, y dejar los teléfonos en lo posible. Sí, sí, sí. A mí, eso del teléfono en la mesa, yo sé que hay gente que le cuesta desconectarse, pero bueno, si querés tener una cena es como dejarlo en el bolsillo. Sí, vos sabés que yo trabajé en un restaurante alemán, ahora reconoce que dijiste alemán, que ahí donde fui, bueno, en Griembal, en Cariló, fue el primer restaurante que hubo en Cariló en ese momento y había celulares, empezaban a salir los celulares, pero eran un saco-troco, pero Rudy, el dueño, cuando entraba, era un lugar donde había velas adentro solamente, no había luz eléctrica. Pero vos entrabas con la mesa y él, Rudy, tenía un casillero ahí y te pidió por favor, y se ponía ahí, no podías entrar al restaurante con teléfono. ¡Qué buena onda! Sí, porque adentro había música clásica, velitas, tú puedes venir, claro, yo vengo a hablar, o sea, a comer, vengo a comer y a charlar con vos y a compartir este momento. Sí. No, no a estar, sí, sí. Claro, que sea, a ver, voy a estar media hora, 40 minutos, es dedicándole a esa persona. Vos sabés que en Buenos Aires había un lugar, yendo para el lado de, ah, no me sabes, este, tipo, para el lado de la costa negra, pero más este, para el lado de San Isidro, para él, efectivamente, y se llamaba La Bahía, y vos tenías que saber ir, tenías que saber, claro, porque era para ir, era para ir, a noviar, viste, era, claro. Y en una cabaña, vos llegás al lugar, ahí al pie del río, una cabaña con tres niveles de piso que todos se veían, ¿no? Pero todo oscuro, ¿no? Así, muy decorado, bien de cabaña, con velitas, con faroles, todo, eso era para también, con musiquita, y vas a eso, ¿no? Sí. A estar un rato en pareja, ¡ay, ay, ay, cuantas parejas! Yo he llevado en este momento a algunas señoritas, a mi quiero que lo sepan. En La Bahía, mirá vos. Qué lindo lugar, no sé si yo dirá. No, sí, no, no sé, no. Pero bueno, es fundamental crear un ambiente, no es ir a comer, que sea, que la música esté tranquila, que sea de acuerdo también al lugar, porque todo tiene que tener un concepto, viste, y en la comida ni hablar, sí, sí. Así que, bueno, Daniel, hermano... Ah, bien, querido, no, bueno, la próxima quiero que vayan a comer ahí... Sí, y tenemos que hacer otra charla que ya la vamos a organizar, porque bueno, justamente los viernes, Daniel está a pleno, ahora nos vas a contar bien cómo son los días y horarios que estás en el negocio, bueno, pero vamos a coordinar un viernes para que no puedas venir y... Y hablamos, tomamos, comemos algo, hablamos de comida, de vino, de... Sí, como corresponde, una buena charla informal, recordarle a la gente, bueno, ¿dónde está tu local y los horarios y días? Mi local está en la calle Mitre 386, ahí pasando Chacabuco, mano derecha, y son de jueves a sábados de noche, y por los lunes cuando es feriado abro los domingos, así que es de jueves a sábados de noche, y después martes y miércoles doy clases de cocina, que ahí pueden pasar ahí por Mitre a ver el lugar y a coordinar si quieren empezar algún día. No, está espectacular, está espectacular, así que bueno, ya sabés, si podés ir a comer algo y tomar algo rico, o también te podés ir a formar, ¿sí? Porque si hay algo, mirá, hay algo que va a existir siempre, siempre, hasta que la humanidad no esté más, es la cocina. La cocina, claro. ¿Querés aprender a hacer algo? Aprende a cocinar. Viste que en la pandemia decían muchas veces, bueno, no sé, qué yo, reinventarse, qué sé yo, cuántos se reinventaron y arrancaron con el delivery, de cocinar, de ancho, incluso gente por ahí que no se dedicó al delivery, pero que le gustaba la cocina, y empezó a cocinar en su casa para él y su familia y todo, y tatatata, un montón, ¿eh? Porque te digo, me mandaban mensajes a alumnos y todo, viste, y con fotos y, no, no, por eso que la cocina es verdadero. Compañina de batallas. A full. Daniel, hermano. Ale, querido. ¿Ven? Un cariño a Lori y a tu mami. Serán dados ahí. Nos vemos en... Próximamente. En breve. Y si no allá. En Mitre. Ahí en Mitre. Me la voy a llevar a Lori así como algo. Obvio. Y no me he hecho en mi casa. No, porque si no, viste, un poco de salida, pero hay que cumplir. Hay que cumplir. Gente linda, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvemos, voy a poner nuestra cámara, nuestro centro de monitoreo, la cámara del clima. Al regreso, por supuesto, arrancamos el bloque leyendo todos los mensajitos. Por supuesto, repetimos el tema del jueguito. Gente, pausa. Ya venimos. No se vayan.